¿Qué es la competencia que tiene que tener un dirigente o alguien que esté en el club? La competencia que tiene que tener un dirigente o alguien que esté en el club, muchas veces está la suerte de que son profesionales y que se pueden adaptar a la parte deportiva o entender lo que es una gestión deportiva. Creo que es estar capacitado para ver el nuevo mundo de lo que se viene en deportes, ya sea amateur o profesional, con su parte organizativa o profesional poder entender cómo son los valores del deporte, cómo transmitirlos y al final del día si es beneficioso para todo el club, creo que está el objetivo cumplido. Si no entendés eso, creo que es muy difícil por las variables, por la parte social que hay y si uno no, más allá que tengas una formación profesional, si no estás orientado al deporte se hace mucho más difícil el camino.